Entrevista con la abogada Lidiana Márquez, directora provincial del Midubi. Entrevista al medio de comunicación de a conocer sobre el parque de la Ciudadela Ecuador, gracias al PITI, además de las obras viales complementarias que garantizan el buen vivir. Ese es el compromiso del Gobierno Nacional, invertir en las fronteras. Recuerda también otro beneficio de los vuelos de vivienda. Además se habla del proyecto Yo, Mi Barrio y Mi Ciudad, que también busca una alternativa de regeneración para cada sector del cantón. Estamos justamente inaugurando el parque temático aquí en la Ciudad de Guaquillas. Una intervención que la realiza el Ministerio de Vivienda a través de su programa de intervención territorial. Como pueden ustedes ver, este lindo parque aquí en el cantón Guaquillas va a servir para embellecer y para enriquecer aún más a este lindo, lindo cantón. Como hemos visto, también se ha procedido a hacer una obra complementaria, como es el Callejón, para que esto quede realmente adecuado y ya pueda estar disponible para todos. En esta obra hemos hecho una inversión de más de 400 mil dólares, que realmente hemos creído necesario, porque son espacios verdes que van a ser utilizados para el disfrute de todas las familias de aquí, del cantón Guaquillas, y de todas las familias de la provincia que visitan esta zona. Y este programa, como lo menciono, el programa de intervención territorial PITI, tiene grandes proyectos aquí en Guaquillas, como es el parque temático hoy, pero en los meses que vienen más adelante es muy interesante. Vamos a tener grandes obras. Hoy, además de la entrega del parque, hemos hecho ya la entrega de los bonos de vivienda, tanto para el sector urbano como para el sector rural, para el cantón Guaquillas como para el hermano cantón de Arenillas. Aquí, en la ciudad de Guaquillas, se va a llevar adelante un proyecto de vivienda denominado Manuel Aguirre, y en el cantón de Arenillas vamos a estar con dos proyectos, el proyecto Manuelita Sainz y el proyecto John Sherry 2013. Proyectos que van realmente a mejorar la calidad de vida, que van a mejorar la situación de muchas familias de este cantón. Las viviendas, cualquier adquisición de vivienda, el tope de la vivienda debe ser de hasta 30 mil dólares. Entonces, el beneficiario, una vez que cumple los requisitos de acuerdo a la modalidad y a la zona donde quiere acceder, como lo digo, la zona urbana y la zona rural tienen diferentes topes y diferentes requisitos para postular. Pero el tope de la vivienda de adquisición, tanto en zona urbana como en zona rural, es de hasta 30 mil dólares. De eso, del valor de la vivienda, dependerá también el valor del bono, porque es proporcional, ¿no? De acuerdo a un valor, tenemos un valor de bono también. Sí, bueno, ese es un objetivo primordial del gobierno nacional, trabajar con las autoridades, venimos trabajando con el señor alcalde conjuntamente para que nos colabore, porque realmente este es un esfuerzo conjunto. Y se vienen nuevos proyectos. El más importante, me llevo el orgullo de decirlo, va a ser a través también de la intervención del programa PITI, que es el alcantarillado para el Cantón Guaquillas. Es una inversión del gobierno nacional de 5 millones 800 mil dólares aproximadamente. Y estaremos ya, yo creo que al finalizar el año, adjudicando este contrato, ya inicios del 2015, iniciando la construcción ya del alcantarillado. Se vienen también proyectos interesantes en el corredor Sarunilla, se vienen proyectos interesantes ya para inaugurar, que están en ejecución, como el centro de interpretación del manglar, el centro de textiles. O sea, tenemos una gran variedad. PITI, el proyecto nos ha permitido a nosotros intervenir en Guaquillas. El gobierno nacional ha visto a la zona fronteriza como una prioridad. Y ese es nuestro anhelo. El próximo año, como te digo, tenemos grandes cosas, grandes cosas para Guaquillas. De la ciudad de Ecuador, Mauro López Tear.